Hola, bienvenidos a LectoBloggers, yo soy Chester y hoy vamos a hablar de mis Whatsapp con mamá de Alvan Orsini. El libro como bien su nombre lo indica son conversaciones por Whatsapp entre una mamá y su hijo. Es de la editorial Grijalvo, es de 387 páginas pero se lee bastante rápido ya que son literalmente conversaciones por Whatsapp donde puedes ver hasta las burbujitas de las conversaciones como en un celular cualquiera. Pues el libro me lo recomendó Leslie, otra de las administradoras de LectoBlogger. El libro comencé a leerlo en la fila del banco y al principio pensé que no me iba a gustar mucho. Pero como lo fui leyendo poco a poco como que le empecé a agarrar cariño tanto a la mamá como al hijo y la verdad tiene unas conversaciones bastante graciosas. Mis partes favoritas definitivamente fueron las cosas que la mamá le decía a su hijo porque ahí sí la verdad me moría de la risa y aparte que pues al menos en mi caso mi mamá sí me dice esas cosas por Whatsapp. Es un rollo enseñar a usarlas pero sí me sentí bastante reflejada en varios aspectos del libro. Pues a mí el libro me gustó bastante, me hizo reír muchísimo. Una de las cosas que me gustó del libro es que son de esos que al final te dejan una lección que no solo es para los hijos que tienen mamás que están intentando entrar al mundo tecnológico sino también es para las mamás que pues le mandan ciertos Whatsapps o incoherentes a sus hijos porque todavía no saben manejar un teclado Touch. Lo recomiendo plenamente, le di 5 estrellas en Goodreads y siento que es un libro para toda la familia que a cualquier persona le puede gustar, lo van a disfrutar, se van a reír y tal vez también les llegue el mensaje que el libro intenta, creo yo, dar. A mí en lo personal me gustó mucho, ya hice que 4 personas más lo lean, me encantó y pues eso es todo. Espero que la reseña les haya gustado, nos dejen sus comentarios si es que lo han leído, nos encantaría saber qué opinaron al respecto. Aquí les dejamos nuestras redes sociales para que visiten nuestro blog o nos sigan en Twitter o vean nuestras fotos en Instagram. Nos vemos para la próxima con alguna nueva reseña, yo soy Chester, bye. Chester.